Un taxi de Acayucan fue incendiado por sujetos desconocidos hasta el momento, luego de robar con violencia las pertenencias del conductor de la unidad en la colonia Revolución de Acayucan. La unidad 901 había tomado un viaje con dos sujetos hacia esa zona. Ahí con un arma de juego amenazaron al conductor y luego de quitarle sus pertenencias lo obligaron a bajar del vehículo para inmediatamente echarle gasolina y prenderle fuego. Una inmediata movilización de cuerpos policiales y personal de la Fiscalía generó la aparición de una mujer en avanzado estado de putrefacción en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Los Olivos del municipio de Amatlán de los Reyes. La oxisa respondía al nombre de Miguelina N. de 46 años, ama de casa y con domicilio en la calle Betania. Un campesino de Morelos, congregación de Soteapan, murió en la vía pública al momento en que sus familiares lo trasladaban a una clínica particular al presentar síntomas de COVID-19. Se llamaba Federico N., tenía 61 años y era hipertenso, por lo que al complicarse su estado de salud en la mañana de este jueves, decidieron trasladarlo a la ciudad de Acayucan para practicarle algunos estudios de laboratorio, pues tenía problemas respiratorios y fiebre. Tras salir de los estudios, el paciente indicó a sus familiares tener problemas para respirar, por lo que fue sentado en una silla en la banqueta. Una movilización por parte de las distintas corporaciones policiales se dio la tarde de este jueves luego que una pareja asaltó una tienda de autoservicio y posteriormente quiso robarse un taxi para darse a la fuga. Fue en pleno centro de Veracruz donde los ladrones estrellaron la unidad de alquiler e incluso se llevaron por delante a un señor antes de que uno de ellos fuera detenido por taxistas y personal de seguridad de la sucursal. El ruletero manifestó que el sujeto descendió en la tienda Oxxo situada sobre Salvador Díaz Mirón, esquina con Manlio Fabio Altamirano, donde amagó a las empleadas y con dinero en mano volvió a abordarlo. Antes del mediodía de este jueves, fue encontrado ahogado un hombre en el río Guasuntlán que se localiza sobre la vía corta que comunica a Soteapan con Mecayapan. Por lugareños, trascendió que se trata de un bebedor al que apodaban el Pata Larga, quien fue encontrado flotando en las aguas de ese afluente por automovilistas que pasaban por el tramo. La Comisión Estatal de Búsqueda pidió la colaboración de la ciudadanía en general para localizar al señor Francisco Reyes Montoya, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 29 de junio y a la fecha no se sabe de su paradero. El hombre tras su desaparición fue buscado por familiares con amigos y conocidos. Sin embargo, nadie supo dar información sobre su ubicación, razón por la cual pidieron el apoyo de las autoridades. Un presunto ladrón fue perseguido, golpeado y lesionado con arma blanca luego de que presuntamente robó un negocio e intentó asaltar a los ocupantes de un autobús del servicio urbano en la zona de Mercados de Veracruz. El violento hecho ocurrió sobre Cañonero Tampico, entre las avenidas González Pajés y Salvador Díaz Mirón, donde fue necesaria la presencia de las distintas corporaciones policiales y de rescate. En los municipios de Las Chuapas y Aguadulce, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaron a 92 personas procedentes de Cuba, Guatemala, Honduras y El Salvador. La operación policial también detuvo a cinco personas como probables responsables del presunto delito de tráfico de personas, decomisándoles cinco vehículos. En la localidad Los Manantiales, perteneciente a Aguadulce, fueron aprendidos José Martín N, José Herminio N, Juan Daniel N, Ángel Rogelio N y Eduardo N. Imagen del Golfo